Sí, cuando el doctor Wess fue a hablarme del predio, como es normal, el director del hospital, que generalmente siempre está necesitando espacio para ampliar las salas, yo me imaginé que venía ya el pedido de cómo entrar con las topadoras para sacar los pocos árboles que tenía en el predio. Y es cierto, me cambió la cara cuando me dijo que quería hacer un parque, porque si hay algo que a nosotros nos entusiasma y en un pedido concreto del gobernador, es que llenemos de árboles en donde podamos. El año pasado nosotros hemos entregado de la Secretaría de Ambiente 300.000 árboles en toda la provincia. Entre intendentes, jefes comunales, hemos entregado árboles para arbolado urbano y también hemos entregado árboles para reforestar en determinadas regiones fitogeográficas. En ese caso el cuidado técnico es mucho mayor que en el caso del arbolado urbano, porque tiene que responder a condiciones técnicas específicas del ecosistema en el cual estamos interviniendo. Pero dentro del arbolado urbano hemos entregado algo así como 120.000 árboles a distintas localidades. Y por ahí escucho muy poco acerca de esto que estamos haciendo. Hablar de 300.000 árboles es hablar de cerca de 1.000 hectáreas. Y uno diría, bueno, 1.000 hectáreas no es tanto. Bueno, el año pasado hemos reforestado 1.000 hectáreas. Hablando de que cada hectárea en un bosque cerrado, muy bien tupido, tiene alrededor de 300 árboles, entre 300 y 400 árboles por hectárea, estamos hablando de que hemos recompuesto alrededor de 1.000 hectáreas de bosque en la provincia. Y, bueno, es parte de uno, es uno de nuestros objetivos. Aportar al arbolado y a la reforestación de la provincia es una apuesta, uno de los objetivos fuertes de nuestra Secretaría. Nosotros tenemos tres ejes de trabajo. El primero de ellos tiene que ver con reforestación. El segundo tiene que ver con residuos sólidos urbanos. Y el tercer eje tiene que ver con la educación ambiental. Nosotros creemos que esos tres ejes apuntan a dos de los grandes problemas que hay en la provincia y, en tercer lugar, la educación ambiental como un eje transformador de la cultura que tenemos que tener frente al entorno. Este nuevo paradigma del posicionamiento del ser humano frente a la naturaleza que desde tantos lugares se escucha y por ahí uno no termina de darse cuenta cómo lo vamos a lograr. Nosotros creemos que el árbol es un símbolo de nuestra cultura que nos va a permitir, no solo a través del plantado de todos los servicios que nos brinda, fijación del terreno, captura de carbono, frena a la erosión hídrica, a la erosión eónica. Además de eso, nosotros creemos que el árbol como símbolo de nuestra cultura, todos nosotros, o gran parte de nosotros creo que tiene más de una anécdota, abajo de un árbol o plantando un árbol. No es común, en otros lugares del mundo no es común que uno plante un árbol con el padre. Yo sí lo he hecho y plantó varios árboles con mi viejo, yo he ido del árbol grande y de acuerdo con mi viejo, que lamentablemente no lo tengo más. Eso es parte de nuestra cultura, no es común en otros lados del mundo hacer esto. Y como parte de nuestra cultura ese árbol nos tiene que servir, además de brindarnos todo el servicio que corresponde, ayudarnos a transformar nuestra visión del ambiente y darnos cuenta de que tenemos que amistarnos nuevamente con el entorno y saber que nuestro posicionamiento en él depende también de su buen estado. Cuando tengamos un ambiente saludable, nosotros vamos a estar bien. Nosotros vamos a estar mejor, vamos a tener mejor calidad de aire, mejor calidad de agua. Y por eso es que la decisión, tanto del gobernador como del ministro, es de reforestar. Cuando tengamos oportunidad, reforestemos. Y en esto de que hemos entregado 300.000 árboles y pareciera ser que no hubiéramos entregado nada, hemos decidido comenzar a generar acciones concretas que muestren intervenciones, podríamos decir, más visibles. Y la decisión de comenzar a hacer parques en distintas localidades de la provincia la tomamos este año y cuando me fue a ver el doctor Hues dije, es la oportunidad para comenzar con nuestro plan de hacer parques en toda la provincia. Hoy tenemos ya en diseño cuatro, del cual Villa Dolores va a ser el primero. Tenemos otro pensado en el Parque del Kempes, en la ciudad de Córdoba. Y tenemos dos en el sur de la provincia, que ya son una deuda del año pasado, en la localidad de Villa Cuidobro y en la localidad de Huinter Renancó, que tienen que ver con la producción de calderes. El año pasado nosotros, en el marco de lo que llamamos el acuerdo socioambiental, pudimos producir casi 5.000 calderes con el sistema educativo, con las escuelas. A cada chico le dimos un cajón, un cajón de verdura, con 10, 15 tubos, con un calder cada uno, se lo llevaron a su casa. Y cuando pasó el invierno, lo han traído de vuelta, lo tenemos acopiado, y hoy tenemos 5.000 calderes en condiciones de ser sembrados. Esa es una forma también de que la comunidad se sienta parte, no le cayó del cielo. Hoy, los chicos y los padres y las familias estuvieron en su casa, tuvieron 15 bebés de calderes durante todo el invierno, y ahora lo van a llevar afuera. Y creemos que eso es parte del proceso de apropiación de la comunidad. Esos calderes son de ellos, no se nos regaló nadie, los criaron ellos. Y ahora vamos a decir en conjunto dónde lo vamos a plantar allá, una propuesta importante para hacer un parque en Villa Cuidobro y otro parque en Huinter Renancó. ¡Gracias! ¡Gracias!